Hola amigos, seguidores, para mi es motivo de gran felicidad contarles que el canal Wifecaba está próximo a cumplir 6 años, el camino ha sido largo, difícil y sobre todo lleno de grandes sorpresas. En este trailer, les iré mostrando los primeros vídeos del canal, y luego pasaré a mostrarles los últimos y la nueva tendencia del canal Wifecaba. Para mi es de gran orgullo contar con casi 2.000 suscriptores y casi 4 millones de vistas, ha sido difícil, pero uno a uno el canal cada vez es más fuerte. Por eso para el canal es muy importante, un me gusta, una suscripción o compartir el vídeo, esto nos ayuda mucho. Gracias por el apoyo que le han dado al canal, y espero seguir creciendo junto con ustedes. Sigan disfrutando el trailer y vean los cambios del canal. Y por favor no se les olviden suscribirse. Se despide Wifecaba y gracias nuevamente. Siria es un país soberano, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, tiene fronteras con Corbania, Irak, Israel, Turquía y el Libra. Puedes suscribirte durante el vídeo. Puedes suscribirte durante el vídeo. En esta oportunidad medirán sus capacidades al enfrentarse a una figura geométrica. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!